La, 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 la. Dicen de mí y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego. Dicen de mí y yo ni me entero Pero cuando ven el fuego corren luego, luego Puro bla, 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 mami Te lo dice el junkie en funky Mira, te lo meto lento Si no luego te reviento las bocinas Pura rima fina como buena metanfetamina Cristalina, con que me oigan en la esquina La vida solo fía, nunca regala Cualquier cosa que hagas, al chile que la pagas Por adelantado o en abonos, mi voz se graba en mono Yo solo mantengo el tono No sueno monótono en el micrófono Y más gente me sigue, ¿a poco no? Sigan inventando, tirando y difamando Para bien o para mal, mientras de mí sigan hablando Si los perros se están ladrando Es porque el cártel trae el mando y seguimos cabalgando Bla, 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 bla Pero cuando ven el fuego corren luego, luego Dicen de mí y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego Dicen de mí y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego Sigues hablando y no me desespero, sigo vendiendo discos, más chisme, más dinero Como en los periódicos, soy sincero, yo nunca miento, pero tú serás el pinocho de mi cuento entero A todos los que tiran mierda y lodo, que me preocupa más lo que diga un loro Con decoro a mis perros, que están siempre a mi lado como en Monterrey los cerros ¿A poco no sabías que no me interesan las cosas que tú dices pa' mí son palabras huecas? Mejor no gastes tu saliva por acá, porque todo quedará en puro bla 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 Así que sigan inventando, tirando y difamando, para bien o para mal, mientras de mí sigan hablando Si los perros se están ladrando, es porque el cártel trae el mando y seguimos cabalgando La, 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 la Dicen de mí y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego La, 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 la Dicen de mí y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego La, 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 la Dicen de mí y yo ni me entero Pero cuando ven el fuego corren luego, luego